buenas esto es una nueva edición de reproducción automática este canal donde estoy hablando de cultura libros en este caso libros y en listas musicales etcétera pueden seguirlo la soy cebalino siempre me olvido de decirlo lo digo al final ahora lo digo al comienzo en este este impulso no es subir cosas a youtube que no sé hasta cuándo voy a durar haciéndolo porque trabajo en radio también pero es un poco una tarea de vacaciones para replicarlo en más redes todavía trabajo en radio hablando de cultura hablando de todo lo que involucra la cultura y hay cosas que me han quedado afuera y este es uno de esos casos porque no es un artista de la ciudad de la plata que es de donde estoy transmitiendo y en lo que me especializo pero lo conocí aquí en la ciudad de la plata leyendo en un encuentro en un recital en donde me asombró y creo que es algo que va a empezar a asombrar a más gente y por eso lo quiero compartir que es el hecho de que alguien que lee y que lee poesía o literatura o micro cuentos que se te quede grabado en la cabeza al instante eso me pasó hace tres años con andré de michelis que ya empieza a mostrar y tres años después en una feria de libros encontré estas dos ediciones de la editorial art texto y lo vi y me los tuve que comprar la verdad que tampoco es que lo había buscado antes es parte de una cosa que tiene la ciudad de la plata que ves tanta gente cuando empezaba a salir a los recitales o a los encuentros de lectura siempre hay por lo menos cuatro o cinco expresiones involucradas música de jazz visuales lectura poesía y lo que había leído en ese momento andré me quedó grabado en la cabeza y un poco voy a hablar de estos libros especialmente de este que es el que no tengo ganas de terminar de leer y creo que eso es lo mejor que te puede dejar un libro que te guste tanto te enganche tanto que digas lo voy a leer al azar me voy a saltear algo esto lo quiero disfrutar lo más que pueda mermelada todavía no lo empecé seriamente en medio de mi adicción a este le pegué una chusmeada pero creo que es anterior ahora lo puedo confirmar pero si editado en febrero del 2018 y este en julio del 2019 así que tal vez hayan más ejemplares de este también o no sé pero lo que sí noté que es un poco también un texto más actualizado en lo que es esta síntesis esta cosa tan entretenida que subiéndolo leer en vivo me enganchó y también en redes sociales en facebook en su perfil subió muchas de estas cosas y son una locura también ese formato no ese contexto de encontrar un posteo de facebook y leerlo y que te atrape venimos muy acostumbrados y de hecho yo dejé usar facebook hace un tiempo con la misma intensidad con la que lo usaba antes porque la gente misma se había vuelto muy intensa y muy monótona o al menos a mi lectura de esas personas mi uso de la red social de hecho ya hace 10 años que tengo facebook así que ya un poco me había podrido y creo que juega mucho con ese formato de que empezás a leer el primer renglón y está todo bien el segundo y podría ser todo muy razonable y después se va volviendo toda una ficción que es increíble que es atrapante es un delirio el mismo libro de el nombre de este libro apunta a eso no avenida de rayo y 9 de junio justamente si lo lees al boleo decís avenida de mayo y 9 de julio una cosa también muy de la ciudad de buenos aires ves ahí también en la ilustración el basural cerrado de muy de la ciudad de buenos aires en la contratapa el supermercado día y eso una especie de convertir la realidad del 2018 2019 2017 la última realidad convertirla en ficción antes de que me olvide artexto y capucha ediciones la verdad no sé cuál de los dos puestos de feria de libros fue en el que lo compré así que busquen ambas en y además es un son los dos por más que el formato es un poco un poco chiquito no pero tiene más de 270 páginas cada libro y son textos cortos justo pasó un auto así que son muchos textos muchos textos y eso es de mis lecturas de este año recurrentes muy adictiva este otro mira tengo 282 páginas que todavía no he leído de ande de michelis y por eso también la recomendación que lo busquen que lo lean que se metan como en el vídeo el primer vídeo que leí sobre que hice sobre libros sobre poesía también en este caso en narración corta ficción ahí al plan obviamente algo de casca hay siempre cuando estamos hablando de ficción es tal vez el padre de ese recurso del asombro y de la realidad comiéndote y una especie de contextualización de la urbanidad en la que estamos hoy ya viviendo 100% pero en ese momento de france casca era como de los primeros que empezaba a hablar de esas cosas en digo pienso en eso en el arranque ya ni me lo acuerdo de tan cliché pero eso me desperté y me di cuenta que era una especie de bicho hasta me desperté todo bien después sos un bicho es una cosa de ese mundo ficcional de eso hay mucho acá voy a leer al 1 son muy graciosos mi lectura seguramente va a ser muy aburrida leanlo por su cuenta imaginen sus propias voces internas encontrando un una voz interna leyendo un posteo de facebook bueno leo este que es bien cortito son un montón les digo son doscientas setenta y tres setenta y ocho páginas de cuentos cortos una genialidad que nadie se tenía que perder por eso creo que también está en las redes sociales para que lo encuentren una vez en valentina alcina pinté con aerosol el apellido de mi amada en el muro de su casa salió el padre y al ver su apellido y corazones pensó que una de sus alumnas lo perseguía su esposa de un cachetazo de un cachetazo lo trajo una vez en valentina alcina pinté con aerosol el apellido de mi amada en el muro de su casa salió el padre y al ver su apellido y corazones pensó que una de sus alumnas lo perseguía su esposa de un cachetazo lo trajo al barrio es para la nena y me señaló escondido entre una de las plantas no mal orquiro que soy muy malo soy muy malo depende de alguna manera porque le encuentran algo muy malo no voy a explicar vamos a explicar aquí porque quería Hola, me dijo un tipo en la calle Te tengo de Facebook No te reconozco, le dije Es que soy troll, dijo No subo fotos mías, sino de esta persona Y se puso una máscara Ey, sí, te tengo Y él, ¿viste? Bueno, me voy que me hace mal salir de las redes sociales Y se fue con la máscara puesta En la esquina casi lo atropella un camión Mirá bien al cruzar, boludo Le gritó el camionero Y él, anda a trabajar, camionero Vos mataste a Nisman, vas a ir preso Y siguió por el medio de la calle Creo que no veía muy bien con la máscara Este es uno de los cuentos cortos Justo pasó un motoquero Son más graciosos leyéndolo Pruebo esto porque me preguntaron en el otro video Y capaz que está divertido No sé, capaz que se entiende Capaz yo me estoy avergonzando solo Pero de eso se trata también este canal Reproducción automática Sebalino acá Sacándome un poco la vergüenza visual Porque también en la radio Radio Estación Sur Que trabajo Estamos estrenando cámaras El año que viene Y bueno, me tengo que acostumbrar A usar estos planos Usarlos para la comunicación Y en este caso hablando de poesía Así que imagino que también Lo va a haber gente Que un poco va a entender No están apuntado a este canal A la supermasividad Y a hacerme de cuenta Que todo el mundo está viendo esto Hacerme todo el gracioso Voy a hablar de arte De cosas serias De cosas que me interesan O que me dan ganas de compartir Y que en este caso Justamente la seriedad Pasa por otro lado Está yendo de humor Los libros de Andrés de Micheles Bueno No sé si va a escuchar esa ráfaga Pero hay tormenta En la ciudad de La Plata Así que me despido Sigan el canal Van a ver Acá voy a linkear Otras reseñas Otras cosas De las que estoy hablando Y seguiré hablando De las que estoy hablando